Amigos, hay una vivienda en el centro de Bogotá, en Colombia, que aseguran esta repleta de almas gemelas, almas en pena, que los vecinos dicen viven pues aterrados frente a esta situación y por eso nuestra corresponsal, Solay Ucroz, se fue con un equipo de especialistas para comprobar lo que está pasando allí. La noche cayó y con el grupo de expertos paranormales nos adentramos en la llamada Casa del Terror, donde se dice que supuestamente murieron numerosas personas. Entre sus paredes desgastadas dicen que hay secretos oscuros y espíritus inquietos. ¿Alguien más? Mueven cosas, abren puertas, a veces pues escuchan susurros, voces. Los expertos abren el portal en el sótano de la vivienda, donde hoy se practica Airsoft, una actividad que nada tiene que ver con el oscuro pasado de este lugar. De repente, la temperatura desciende y un viento helado recorre el espacio. Cada rincón de esa casa parece susurrar secretos y de repente, un fuerte golpe resuena en la oscuridad. Unas presencias, en especial la de un niño con el cual tuve como interacción, pidió ayuda, pidió luz. Según los expertos, los espíritus adultos también comienzan a manifestarse. Algunos de ellos intentan establecer contacto con los investigadores. En esos momentos le están agarrando el cabello. Me están tocando el cabello, entonces es como si no quisiera lo que está aquí que me vaya. Este experto no puede imaginar los supuestos horrores que ocurrieron aquí y que, según él, mantienen a estas almas en pena atrapadas en un tormento interminable. ¿Eres Juan? Se trata de una presencia que no pudo trascender, permanece en el sitio. ¿Viste? Sí, una sombra acá. Luego de cuatro horas de investigación, el pánico se apodera de los camarógrafos y otros acompañantes del equipo. Toca acá con una campanita. No, no, no. Los expertos deciden cerrar el portal, sabiendo que esta es la única forma de darle a estas almas perdidas la oportunidad de encontrar su camino hacia la luz, mientras el terror sigue acechando a cada paso. En Bogotá, Zulayugros, Telemundo. Gracias. 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 Gracias.